Estamos en la semana de 7 días, 7 experimentos Estamos cerca de llegar a los 350.000 Con esta semana Yo creo que podemos llegar Aquí tenéis el número actual de suscriptores Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros Porque estamos muy cerca Y me lo debéis, que estoy haciendo una semana de 7 días con 7 experimentos Hombre, venga, suscríbete Y bienvenidos al canal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo de Experimentos de FIFA 19 Estamos, ya sabéis, en la semana de 7 días 7 experimentos, así que cada día de esta semana Habrá un nuevo experimento Este es el segundo día, así que ayer ya subí Así que si no lo has visto, pues Corre a verlo, hombre, que te lo has perdido Y hoy tenemos el Borussia Dortmund De Jürgen Klopp, el que llegó A la final de la Champions, junto O sea, contra el Liverpool De Jürgen Klopp actualmente Que podría haber puesto el que llegó A la final contra el Madrid, pero Lo he pensado ya cuando he hecho los equipos, ya estaba Aquí, en este menú, para empezar el partido Y me ha dado pereza, pero bueno Faltaría Karius Y Milner Que Fabiño no jugó, porque no estaba Así que solamente son dos cambios Que realmente no cambian mucho Bueno, a mí Matipo, Lobren Pero bueno, Lobren sigue en el equipo Pero bueno Que nada, aquí tenemos Al Borussia Dortmund De Jürgen Klopp El que llegó a la final Que se compone de Lewandowski Marco Reus Goethe Blasikowski Gundogan Bender Schmerzer Subotic Hummels Pizze Y de portero estaba Roman Wendelfeld Pero Ya está Retirado Así que he tenido que poner a Burki Y punto Ya los suplentes Pues he puesto a Doruk Reus Y a Sahin Que son los únicos que recuerdo Y que quedan Realmente en el FIFA Porque otros se han retirado Y bla 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 Pero bueno Con este equipo Yo me enamoré del Dortmund La verdad Bueno, el año antes Por el FIFA y tal Que Marco Reus Era una pasada en FIFA Vaya Mi historia con el Dortmund Ya la conocéis todo el mundo Así que nada Después tenemos aquí Por parte del Liverpool De Jürgen Klopp A Mane A Roberto Firmino Salah Pignaldu Ederson Fabinho Robertson Van Dijk Van Dijk Matip Alexander Anlo Y Alisson Y después Los suplentes Bueno Tampoco hay quien presentar mucho A este Liverpool Porque todo el mundo los conoce Así que nada Vamos a enfrentar a Jürgen Klopp El gran entrenador Que ojalá algún día Entren al Real Madrid Me encantaría verlo En el Real Madrid En algún momento Yo creo que podría llegar Pero bueno Quien sabe En un futuro Vamos a enfrentar A los dos grandes clubes De Jürgen Klopp Que a los dos Lo ha llevado al final Ha perdido a los dos Pero bueno Vamos a ver En un partido Enfrentando A sus dos mejores equipos En su mejor momento En un partido Vamos a ver Que equipo va a ganar Para los comentarios Quiero que me digáis Que equipo creéis Que ganaría la vida real Y cual equipo creéis Que era mejor Si el Jürgen Klopp Si el Borussia Dortmund De Jürgen Klopp De 2014 O en actuar Liverpool De Jürgen Klopp Así que nada Dicho todo esto Vamos ya A jugar el partido Y nada más Va a comenzar el partido El Borussia Dortmund De Jürgen Klopp A la izquierda Y el Liverpool De Jürgen Klopp A la derecha ¿Cuál ganará? Lo veremos en breve Instante Ya ve el Liverpool De Jürgen Klopp Henderson Henderson por la banda El centro Uy 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 Que casi remata Alguien por ahí No sé quién era Pero despejo el Dortmund Ya ve el Liverpool Cuidado que va Fabinho Fabinho El balón para Roberto Firmino Ojo Le vuelve a caer Le vuelve a caer Firmino Firmino que busca Vinaldo Se fue por poco Bueno por poco La verdad se fue por bastante Pero bueno Primera ocasión así clara Ahí va el Liverpool De Jürgen Klopp Ahí va Salah El centro para Firmino Paró Burkitt Primera ocasión ya Clara de parada De portero Menos mal Porque eso le va para adentro El remate de Firmino Y ojo al córner Que va Fabinho El centro para Salah Uy 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 El Liverpool Que empieza a apretar Ojo al Liverpool De Jürgen Klopp Firmino El balón para Enderson Ala 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 Que golazo De Henderson Para el Liverpool De Jürgen Klopp Estaba avisando La verdad que el Dortmund Está teniendo Ninguna ocasión La verdad No está llegando Prácticamente nada Y Segunda Tercera intervención De Liverpool En ataque Y El gol Gol de Henderson Golazo la verdad Ahí ha tocado Burkitt Un poquito Pero bueno Tampoco ha ido tan 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 parado Mira ahí Klopp Klopp celebrando el gol De Liverpool Obviamente ahora Sale aquí en el FIFA En el Liverpool Pero Coño Klopp Que son tus dos equipos Relájate un poco Así que nada Gol del Liverpool Gol de Henderson 0-1 para el Liverpool Y va el Liverpool Mané El centro de Mané Para Salah Llegao ¡Hala! 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 Gol que ha marcado Salah La siguiente jugada Del 1-0 Desde ahí Sin ángulo Con la derecha Por el paro El portero Golazo de Salah De aquí lo vamos a ver mejor Mira el remate de Salah Es un golazo Es espectacular El gol que acaba de marcar Mohamed Salah 0-1 O sea 0-2 Perdón Y el Liverpool Que empieza a carrilar Encarrilar Joder Porque es una palabra más difícil La victoria para el Liverpool de Klopp Así que nada 0-2 19 goles En UEFA Champions League ¿Qué cojones? Será en toda su historia ¿no? De Salah Porque Vaya 19 goles Bueno Da igual Así que nada 0-2 Y el Liverpool de Klopp Que empieza A ver la victoria Y acabó el partido Hasta aquí O sea El partido La primera parte Hasta aquí la primera parte Vamos a ver las estadísticas El Dortmund no ha hecho absolutamente nada Mirad Las estadísticas brutales En tiros En tiros a puerta En posesión En precisión de pases En precisión de tiros Bueno En precisión de tiros Tampoco tiene el Liverpool mucho Pero bueno Es que el Dortmund tiene cero Porque ha tirado cero veces Así que nada 0-2 Vamos a la segunda parte Porque yo creo que ya el Liverpool No se le escapa este partido Y ahí sigue yendo el Liverpool Ojo al centro Para Salah Otra vez Despejaron Menos mal Porque otra vez estaba ahí Salah Para rematar Y ojo al Dortmund Que se anima Que se intenta animar un poco Marco Reus Que se intenta meter ahí por Bandai Pero que Bandai Que es un muro Madre mía Como la ha hecho La tapada chaval Y ojo Que sigue teniendo el Dortmund Uy falta El balón para el Dortmund Mario Gotze El centro Uy 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 Lewandowski Que entraba ahí Para rematar Por poco Y entramos en los últimos 10 minutos del partido Y la verdad Que el Liverpool Ha bajado bastante Con Con la primera parte El Dortmund Está teniendo más el balón Pero es que realmente Tampoco está generando peligro Al Liverpool Para ponerle en apieto Está tocando el balón Sí Lleva la verdad Que un buen rato Tocando el balón La posición La tendra bastante alta Pero no le está generando Nada en ataque Al Liverpool Y el Liverpool Pues va ganando 0-2 Y a él le da igual Ojo el pase Ojo el pase Lewandowski 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 Uy 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 Que parada Vaya jugada del Dortmund Lleva un montón Tocando el balón Y por poco Acaba marcando Pero bueno Va 0-2 No creo que le complique mucho Minuto 86 El Liverpool Yo creo que este partido Lo tiene prácticamente Ganado Si no Si no Se lo cree mucho Lo tiene ganado Y va a acabar ya el partido Estamos en el último minuto Del descuento Y ahí la tiene el Dortmund Que acaba de terminar el partido Ganó el Liverpool Este Joe Dortmund De Klopp Contra el Liverpool De Klopp Acaba ganando el Liverpool De Klopp Obviamente Actualmente Es mejor el Liverpool De Klopp Que los jugadores Que estaban en aquel Dortmund De Klopp Y obviamente Pues el nivel de jugadores Se nota Pero Que pasaría Si estuviesen Los dos equipos En su máximo nivel De futbolístico De jugadores Y mejor momento De juego Ese Dortmund Con ese Royce Götze Lewandowski Gundogan Subotic Hummels Es su mejor momento En ese momento Que llegaron A la final De la Champions Que pasaría realmente En los comentarios Quiero que me lo pongáis Así que nada Se la llevó El Liverpool Esta Champions Por fin Klopp Tiene una Champions A ver si la ganan Algún día La ganará seguramente Así que nada Gracias por estar ahí Un día más Podéis suscribiros Ya sabéis Si podéis llegar A mil suscriptores Porque estamos O sea mil suscriptores Cada día Que estamos en la semana De 7 días 7 experimentos Os lo agradecería Bastante Gracias por estar ahí Un día más Podéis suscribiros Podéis dejar un like Podéis compartir el vídeo Para que todo el mundo Lo vea Aquí te dejo Un otro vídeo Por si veis Que ha dado una hora de más Aquí os dejo el botón Para suscribiros Si todavía no lo estáis Gracias por estar ahí Un día más Nos vemos mañana Por un nuevo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!